bueno anda bienvenidos nuevamente deben estar presionando la N para hablar verdad si la suelto no me escuchas así es si exactamente ah ok perfecto a ver la voy a soltar y me dice si me escuchas compa Alberto como se llama tu compadre bienvenidos es eh José Luis wey José Luis se llama como esta José Luis mi amo Sebas hola hola señor como se llamaba usted Sebas ah Sebas un gusto un gusto José López para servirle ah wey wey es todo es todo aquí estamos aquí estamos y Mario bueno anda bienvenidos a un nuevo gameplay de GTA Roleplay es Mariano ese no es Mariano que está ahí no lo sé yo no quise hablar con él porque hablé con un vato y ya me quería golpear señor señor Mario me habló y andaba hablando con la boca tapada no se llama Lexi ese vato Mario no me contesta compañero compa Alfredo Santiago como te llames Sebastián Sebas ya tengo la Ubi fuga 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 aquí está el Mario aquí está el Mario ¿dónde está el Mario? hey usted usted es el Mario Mariano Mariano disculpe señor Mariano Mariano Otero es usted usted es el Mariano Otero estoy hablando que si usted le es Mariano ok Mario ahora vamos a hablar por aquí por el juego va a ver joven a mí no me diga Mario no se pase de verga yo soy Mariano 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 vengase wey lo invito a mi carro ¿dónde vamos? ¿cómo se llama usted? ay qué bonito carro vengase baby de dónde se lo robó méndigo lacra vengase la verga wey ¿te puedes poner cinturón wey por favor? ¿te puedes poner cinturón? eh una disculpa no me acuerdo cómo se pone cinturón en esta ciudad con la letra G creo que ahí ya lo tengo ¿verdad joven? tiene que sonar el click el cinturón a huevo que sonó vámonos vámonos Recio vámonos Recio ¿dónde me llevo o qué? eh vamos a ir con los compañeros vamos a ir a les enseño un poco cómo va el asunto vaya a ver explícame porque al chile yo voy llegando a esta ciudad y yo no le entiendo ni verga yo no me veo que se agarra una verga tranquilo tranquilo cállese o lo secuestro cállese por favor no hay disculpa no hay disculpa es que estoy alterado estoy alterado no traes gas compa gaso ay tanque lleno wey tanque lleno wey entonces que verga esperamos digo cálmese a la verga no hay disculpa es que estoy alterado estoy alterado wey estoy alterado vamos a componer mi carro porque me lo chocaron no me voy a traerlo así ok es que si está ir a no manches todo esto jodido hermano ir a tamburoso cállese pues o lo bajo hombre todo el que le estoy haciendo un favor ah muchas gracias muchas gracias de antemano muchas gracias oiga y y aquí qué qué se hace qué 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 o qué como que qué se hace que no ha vivido usted nunca o qué sí pero dónde verga me lleva usted ahorita o qué se cae ese coopere ah no es cierto qué tal joven muy buenas tardes yo soy Alberto me presento qué tal mucho gusto aquí Mariano Otero para servir a usted adiós joven Mariano Otero se llama o si se llamaba una avenida principal de donde yo vivía sí mucho 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 eh siempre me lo dicen siempre me lo dicen pero yo les digo que no es así no es así desgraciadamente o afortunadamente vea mi jefecito mi jefecito me quiso poner Mariano así como él desgraciadamente yo digo y se ha pedido Otero no Otero porque él vivía en la calle de Mariano Otero y me quiso poner Otero a ver aguántale aquí hay gente hola buenas tardes buenas tardes buenas 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 tardes buenas dígame qué tal cómo se encuentran ustedes traigo nueva gente que es la ciudad para trabajar para mí sí 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 ya me di cuenta y tengo un poquillo golpeado el carro se me rompieron los vidrios el pedo no sé si me podría echar la mano sí 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 se nota tantito tantito eh no llegue yo primero a ver permita entonces no sé si se puede bajar gracias sí yo me espero no se preocupe atiéndonos que estaban antes aquí no hay prisa no hay prisa no hay prisa al chile no hay prisa no de hecho ustedes llegaron después o sea ustedes llegaron de segundos y llegaron de tercero que no le hagan chelotos castrosos ah bueno se creen muy verguitas en su ferrari esos güeyes la neta güey pero era pinche tesla y ahorrador y todo así es como debe ser ahí estamos güey ya estaríamos muchas gracias al cien a caray ey 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 qué te pasa estás bien güey estás bien no se lo quebró no llama a la ambulancia deja llamo yo llamo llame no a la ambulancia llame no a la ambulancia es rápido caballito estoy llamando ya estoy llamando mecánico también mecánico estás bien no mames ya no te va a poder arreglar tu carro ya estoy llamando ya estoy llamando ya estoy llamando médico brody brody tranquilo no te muevas tranquilo no te muevas ahorita vienen la ayuda contesta la ambulancia banda ay está muy mal herido necesitamos la ambulancia a la de a la de ayer a la de ayer no si no llega no a la cuenta no a la cuenta está sufriendo mucho está sufriendo se va a morir se va a morir yo quería que me arreglaba el coche y no se va a morir mecánico está bien ¿me escucha? es hora de publicidad compra juegos en G2A donde puedes encontrar juegos con hasta el 90% de descuento y además de todo esto utilizando el código de descuento a Kim no vamos a tener que llevarnos en el carro Mario vamos a tener que llevárnoslo no contesta la ambulancia no contesta no contesta ¿qué pasó hermano? ¿estás bien? ¿estás bien viejo? ¿estás bien? sí, sí, sí ¿me ayudó mucho? nada más unos cuantos rasponcitos por ahí pero pues yo creo que ya ¿no quieres que te llegue al hospital? no, no, no aquí tranqui alguien llévalos al hospital nada más tengo unos cuantos raspones pero ahí ya bien, bien, bien al 100 fue un buen fue un buen madrazo un hospital podemos llevar al hospital sin problema no, no, no tranquilo solo fueron raspones no, no, no solo fueron raspones tranqui, tranqui qué bueno que está bien te puedes parar a ver sí, sí, sí ya, ya, ya a seguir con el trabajo porque aquí no termina sí, pues y menos ahorita con esta crisis está cabrón está cabrón estás tú solito comprimiendo los carros así es es un chingo de gente aquí uno no da abasto ya me di cuenta bien chiquiente no sabe manejar aquí a ver a ver, a ver ¿cuál es su carro para repararlo? ya el mío ya quedó ¿no? ya lo arregló sí, sí, sí ya está haciendo oye güey oye güey ¿qué pasó güey? ¿qué pasó? tú conoces a la morrita que está allá atrás chinga tú no, pero pues aquí le vamos a hablar ¿qué te gustó o qué? no, pues nomás pues se me hizo que chingados aquí como puro guato le voy a ir a decir que le hablas güey y se quedó solita déjale, le voy a decir como el compa que iba a decirle güey sí, 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 sí lo voy a poner aquí bien vergas güey aquí con mi carro yo le digo que es tuyo güey yo le digo que es tuyo güey agua, agua, agua dile, 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 dile hola, hola 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 güey te mandó saludos mi amigo que está allá en su carro blanco de allá ¿ah, sí? sí, que si no que si no quieres ir a una vuelta con él me dice ¿vamos? sí, ok sí ah, por cierto su nombre mi nombre es Alberto y él se llama Mariano Otero Alberto y Mariano yo soy Agnes ok, perfecto ¿por qué se está escondiendo güey? Mariano, Mariano Mariano qué pasó güey no, aquí lavando el carro ya le fui a hablar a la chica güey ah, hola ¿qué tal? ¿qué tranza? ¿cómo andamos? bien, ¿todo bien? al millón, al millón al mero vergazo aquí andamos ah, pues es que le decía que a mi compa y que hubiera una señorita en medio de tanto tanto malandro pues pero aquí es el mecánico ¿no? equipos de este se pelean sí se agarran atrancados aquí o qué es que soy nuevo la verdad soy nuevo aquí en la ciudad y pues no conozco no sé qué hay por aquí la verdad depende de qué quieras hacer ¿cómo? ¿tú qué haces? ¿qué es lo que regularmente te gusta hacer acá en tus tiempos libres? ah, es secreto ah, no está bien, está bien está bien cada quien no cada quien yo no sé qué encontrábamos por ahí porque pues pues como soy nuevo no hay mucho que hacer vea mira, ahorita la verdad te mentí te mentí un poquito porque para hacer quedar bien a mi amigo el carro es mío pero pues no cabemos los tres pero pues tengo una camioneta guardada podemos ir por ella ah, sí se la regaló el canelo a mi compa pues si quieren ir ustedes y yo los espero aquí sí, ahorita venimos por ti ¿va? Simón Daniel vamos Mariano Agnes Agnes se llama Agnes mucho gusto Agnes aquí Mario Mariano Otero para servirle a usted a Dios sabré, sabré hay unos vidrios ay, me puse nervioso güey mi hijo de su chingada hombre Mario estás bien pendejo para ligar Mariano eh no güey pero pendejísimo yo sentía que me me petateaba ahí viejo un gaso fíjate que yo también güey le dije que si quería dar una vuelta y me dijo que sí y ya no supe que ¡ay, gato! en gaso no mames me fui de paso me fui de paso cabrón me fui de paso güey es que jala muy cabrón el Tesla güey y sale y sale y sale y sale y sale espérate espérate perdón perdón güey se me fue el pedo es que tan emocionado me quedé güey y no viejo no hermano no ya no corre mi carro ya no corre mi carro güey no mames todo el muete ya todo se lo sumiste chingada madre vamos por la troca güey no hay pedo que la morra no se dé cuenta que soy un pendejo para manejar eh güey yo no puedo güey tú no sé si te la puedas ligar güey te la aviento es que yo nada más quería conocer gente güey al chile güey fíjate que la vi con una fusca güey cabrón que no estacionamiento aquí casa ahí arriba güey casa con la troca güey no te digo pues Alberto que te pasa güey es que ya no ha jodido el carro güey ahorita vamos a componerlo al rato güey jodido tú para manejar vamos por la trocona güey la voy a modificar para impresionar a la chica güey oye 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 ¿qué pasó? ¿primo vino en el camión conmigo en cuanto llegué al hospital? ¿qué hace compa? ¿y esto a quién se lo robaste cabrón? tú tranquilo güey tú caíto güey a la verga güey oye 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 te decía que que pasó con el primo y yo en el camión conmigo pero cuando llegué al hospital ya no lo vi se va a la verga el primo güey aquí no existe ni un primo güey aquí nada más conozco a José Luis a José Luis este güey es que no se ve no se ve como se llama ese cabrón para donde lo vea le parto su madre va a ser el sinnovio ah bueno se nos fue la plebe güey oigan hola ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes dígame disculpa no viste por aquí una chica acá que venía como en la ensería bien sexy güey yo creo que la están esperando allá mire no hombre hasta con poses se le puso ay sí es cierto gracias hice algunas donitas güey para impresionarla güey sí güey sí rafagueale rafagueale viejo que diga la verga se trae la mamalona me salen güey te digo estás quedando en ridículo aquí digo Alberto échale 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 no esa chuca el Ferrari que son de los mamones creo que está muerta ¿por qué te nos escondes? ¿a qué se da la vuelta? sí pues a ver si para eso habían venido por mí ¿no? sí sí arremángale arremángale Alberto ahorita dejas agua a la ciudad porque aquí me regañan ya tengo varias multas bueno te digo ¿qué tal? mucho gusto me presento Mariano Otero para servirle a usted y adiós señorita ya te presentaste güey ay verdad de verdad de verdad buenas tardes otra vez ¿qué onda? ¿qué anda haciendo aquí por la ciudad? ¿qué hay que hacer? ah ahorita no hay nada en especial qué bueno qué bueno se ve interesante pues fíjate que fíjate que yo estaba viendo y se ve nublado yo creo que va a llover ¿ves? sí se ve nublado porque ya va a anochecer eres malo amigo para sacar conversación eres malo güey o también para ¿cómo? no 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 mejor pongamos mejor pongamos mejor pongamos ¿mejor pongamos la música o qué? está buena la música bueno ¿ahá? ¿ahá bueno hasta la playa o qué? cuando yo te vi te vi te vi te aguas 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 te manejo un poquillo loco es una disculpa es normal es normal es que mi compa tomó un poquito hace ratito pero no sé nada ¿para darse ánimos o qué? ah ¿cómo crees? aunque aunque te hubiera sobrio te hubiera hablado ¿por qué mandaste a tu amigo? es que la verdad yo sí soy bien penoso la DVD lo que sea de cada quien me pongo bien bien crazy cuando así bien buff ¿no? y no sé qué decir luego la verdad pero pero tú me caíste muy bien mucho gusto Mario Mariano Otero para servir a ti ya te presentaste cabrón ¿cuántas veces te tengo que una disculpa con mi compa tiene un poquito de ideas ¿cómo? es que a veces me va es que te digo me pongo bien crazy eh güey creo que se me chingó la troca no me digas eso no me digas vamos a quedar en ridículo aquí digo Alberto no pero pues ¿para dónde vamos güey? yo nomás vengo aquí a dar la vuelta yo no sé yo no conozco la ciudad la verdad pero mira la playa ¿no? ah creo que hay una playa aquí cerca no está para el otro lado en efecto estamos re lejos estamos re lejos ya puse GPS es que una disculpa la verdad que somos nuevos aquí en la ciudad nosotros vivíamos allá en Guadalajara se llama sí ¿conoces Guadalajara? de nombre de allá de otra ciudad muy muy lejos de aquí es para allá para el sur ¿ustedes de aquí? sí sí ¿cuánto tiempo lleva por acá viviendo? ah no pues es de aquí toda la vida que pendejo sí estoy de pendejo güey la verga y este mamadísimo hola guapo ¿cómo estás? hey ay perdón pues qué tranza qué tranza qué trancito pero ¿cómo andamos? ah me dejamos un poco de ganas ah eres tú Alberto ¿qué pensabas que era o qué? tengo sin chamarra guapo hey Alberto ¿me escuchas? ¿qué pasó? ¿qué vas a hacer o qué? invité acá a mi amiga a ir a la playa pero pues se me se me chingó un poquillo la mamalona y los pandas mecánicos ah aquí está el mecánico dígame dígame aquí llegó güey ¿me puedes arreglar la mamalona güey? le doy un varillo ahí por ahí nada ¿esta? limón esta mera va déjeme entonces si me subo venga tú ya ves en cortinas que andaba quemando llantas y me pasé un poquito fíjate siendo bien acompañado sí 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 acabo de conocer vámonos viejo ¿qué pasó? ¿qué pasó güey? vámonos ¿en tierra o qué? súbase 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 señorita no le vayas a dar otro güey cabrón es que yo usaba puro tesla y manejar manejar gasolina pues sí estoy medio menso dale dale tú dale te echamos güey me he quedado con la mecánica ay chata güey uy 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 ¿qué pasó mario? mariano tú me lo chingué a ver espérame hombre de la jifeta rompiste su madre ¿qué pasó cabrón? se cayó a la verga respiración de boca a boca mira la puerta mamó su puerta joven ¿no está bien? dale unas cachetadas ya acabo ya acabo señora ya 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 como que ay hijo de su chingada madre ¿me factura? por favor sí claro ando medio apurado te pasaste de verga Alberto güey güey me chingaste la troca otra vez cabrón no te subiste güey no mames te iba a echar agua güey te echaste pa atrás ah mi brazo es que le llame la ambulancia güey y le diste un verga es que le llame la ambulancia no ahorita se cura güey eso como se puede o tuvo fuerte el verga que hasta tumbó la puerta no si me duele si si me duele masicio pero no hay pedo aguanto vara aguanto vara muchas gracias me pasaste verga Alberto chingada compa ¿cómo ve que acá mi compa no más no vale verga y me chingo la puerta luego luego a la verga y se la acaba de reparar mira mira deja allí deja allí deja allí cabrón no hombre ya se me peló güey y con mi morra y todo güey o no ni mi morra chingada su madre mire viene 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 ¿a dónde vas güey? ¿a dónde vas? ¿a dónde vas eh? fue como un golpe mero nunca suma tranquilo estate quieto güey no que camarada güey se soluciona no te sientes bien verguita porque vamos a ver cálmate cálmate güey cálmate güey no quiero que pase lo de la otra vez güey vamos a hacer una cosa güey vamos a hablar güey vamos a platicar vamos a arreglar esto güey ok me vas a reparar la puerta con el mecánico y tú la vas a pagar güey si güey no hay pedo güey no hay pedo para que veras que soy buen pedo hermanito ok dile ahí al estrés tu mecánico güey hágale primero acá mi compa güey mira Alberto este güey es la verga güey si mi camarada ya güey mira dónde la están bajando Mario güey se la están bajando güey se la están bajando güey mira cómo baila oye ve güey hazla de pedo Mario cómo te vas a dejar güey voy a bailar por él hijo de ese chico cómo baila viejo venga vámonos 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 fuga 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 este cómo me habías dicho cómo me habías dicho que se llama tu nombre una disculpa o sea soy bien despista acné 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 es que al chile es que se me olvida a mí todo la verdad soy muy muy despistado no hay problema la troca ahí se ve sospechosa güey y pues así pues vamos a la playa no como habíamos quedado o qué simón simón no me cago fíjate estaría estar toda madre acné 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 espero espero no sea muy aventado güey nada más es que pues ahorita en el camino que está bien largo estaba yo iría pensando así será 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 que será que me pasas tu número ahí para pues para estar en contacto más que nada ahorita ya sabes la ciudad está bien peligrosa y cualquier cosa pero es mejor tener contactos guardados sí sí está bien ajá qué bueno qué bueno y si le sabes güey el iPhone tú usabas Android ¿no? sí yo tengo Android güey déjame ver si lo encuentro según yo sí me hubiera dado cuenta que me llamó mi papá híjoles ¿quieres que te lleve a tu casa? sí se puede claro márcame el punto ahí en el mapa no sí es que con el papá sí está peligroso eh ya me pusiste la ruta ¿verdad? sí pues mira mi compa yo siento que ella valió madres así que te voy a llevar yo solito no no uy no aquí no no es cierto no es cierto subase compa subase vámonos vámonos ven tenemos prisa güey si no nos vamos ustedes van a venir a la batalla de gallos no tengo quejar a que me miga a su casa que le habló su papá a ver bro ahorita nos vemos eh ¿pero qué va a haber o qué? dijiste una fiesta de gallos dice mi compa ¿dónde va a ser la fiesta? oye no sabe ligar de mentiras el pendejo güey ya güey ya quedé con mi compa son bien monpedos todos aquí fíjate sí güey no te he presentado a los meros compas porque son culeros ahorita vamos ahorita hay que conocer mucho por aquí caray vives en zona chida eh qué bueno qué bueno qué bueno es que mi padre es el alcalde un saludazo a papá dile que lo admiro mucho y dile que cualquier cosa aquí andamos eh al mero gargazo yo creo que va a querer hablar con ustedes pero está en la parte frontal esto es atrás tienen que dar la vuelta ah ok para adelante y a la derecha date la vuelta Alberto mga su raza y eso y eso que quiere hablar con nosotros yo no fui a ver a ver ya volvió a sacarnos buenas tardes qué hace usted conmigo quién es usted ahí te hablan Alberto responde Mario tú lo invitaste no no pues muy buenas tardes me presento mi nombre es Mariano Otero para servirle a usted adiós jefe mucho gusto soy Benito Camela mucho gusto Benito Camela pues nada andábamos ahí dándole la bonita conociendo la ciudad la verdad es que pues soy nuevo y pues me andaban ahí dando un trucillo a ver qué hay por ahí y todo el business pero todo bien todo bien todo tranquilo es verdad es lo que hice sí es que veníamos de una fiesta de disfraces había una fiesta de disfraces y pues así yo venía de monstruo yo venía del chapulín colorado se les nota se les nota máscara sí sí máscara ya ves pero todo bien jefe donde dejaste tu guardaespaldas que te dije lo volviste a engañar súbete a la camioneta vámonos me voy a ir con ellos no, no tienes permiso no necesito tu permiso usted cállese está bien está bien está bien está bien igual si quiere le doy mi número por no se preocupe yo se la puedo cuidar bien si quiere ir a dar la vuelta lo que sea igual le puedo pasar mi contacto para que no haya ningún problema pásame el que sea el de quien sea para estar en contacto para que cuida a mi hija ahí se lo dicto es 487 espéreme que la tecnología no es lo mío sí, sí no se preocupe no se preocupe no hay problema toma ese tiempo su gente es el pinche presidente el señor se iba a pasar el mío ¿verdad? no, no, no tú no le vas a pasar nada no, no, no por eso decía que no no te estoy diciendo a ti, papá hijo de tu madre ahora sí écheme su número es 487-2438 ¿cómo se llama usted? Alberto mucho gusto, Alberto mucho gusto, mucho gusto y cualquier cosilla ahí estamos a la orden y no se preocupe igual le reporto lo que usted quiera ok, cualquier cosilla voy contra ustedes dos limón ya sabe mucho gusto, señor vení tócamela estamos aquí en contacto con el que cose y va a estar segura su hija tengo por seguro ok, si no voy a tener que ir por ustedes si le llega a pasar algo a mi hija está bien, está bien está bien, está bien tú vas a ir con ellos entonces, hija está bien, te cuidas bueno, ¿quién habla? yo, señor Alberto soy José López ¿aquí andan ustedes? ¿aquí? sí, ya vi nos están persiguiendo ayuda, ayuda ¿quién nos está persiguiendo? voy a colgar, voy a colgar ok Alberto, Alberto nos está persiguiendo una taita negra, güey vámonos, güey que ahorita ando con la hija del presidente, güey tengo que decir algo ¿qué pasó, güey? eh, nos andaba persiguiendo una taita negra, güey verde, güey se nos cerró, güey se nos cerró, güey bien feo, güey y pues no, pues a la verga yo tengo otro problema más grande, cabrón ¿qué pasó? pues se invité a salir a la chica que estaba allá, güey ajá Simón, Simón y resulta que es la hija del presidente, güey ¿cómo así? es la hija del presidente tuve que venir aquí está la presidencia, güey tuve que venir a hablar con ella, güey porque tenía que hablar con su papá, güey sí pero ya me la encargó y que yo la cuidaba y que todo bien ah, ok, ok, ok a ver, qué pedo porque creo que es su papá, güey ah, dale, dale, dale pero vénganse con nosotros güey, en convoy no creo que nos haga nada los que están ahí haciendo algo sí, no, déjame hablar con Mariano oye, vámonos no hay mucha gente aquí yo creo que me tengo que ir me está hablando mi amigo ok ¿me pasas tu número? si sabes anotarlo o quieres que anote el tuyo pues sí sé pero si quieres mejor apunta el tuyo y me manda un mensaje, va me dices que eres tú nada más ¿me recuerdas? ¿a quién? es 487 tú me dices ahora sí, ajá 487-2438 le verga este pedo, güey le verga este pedo, güey listo, ya te mando el mensaje vale, perfecto ahí estamos en contacto igual cualquier cosilla sí, aquí estoy pero le puedes avisar a tu papá que te vas a cambiar porque nos dejó bajo tu responsabilidad ¿qué pasó, compa? ¿cómo andamos? yo le aviso vale, vale, gracias mira, aquí Agne te presento a mi compa ya se va, güey ya se va Agne, ya se va ya te vas, Di la dejas solita, güey es que me acabas de informar algo mi amigo no me digas eso no, pues está bien está bien de todos modos tenemos ahí el número ah, no, ¿qué pasó ahí? sí, se lo pasé ah, sí me manda mensaje, güey ah, bueno entonces ahí seguimos en contacto y cualquier cosilla aquí es nada más mero, verdad ok, bueno sale cuídate sí, nos vemos bye adiós adiós adiós